En este camino, zumbo al Censo de Población y Vivienda, es importante que todos participemos, porque la información que los actualizadores decaban permitirá determinar la cantidad de cuestionarios censales y censistas voluntarios. Cuando veas a nuestras brigadas de coser tu zona o barrio, participa. El trabajo conjunto de presidentes zonales, jefes de manzano y de calle permite el avance y la recolección de información de calidad. En este Censo de Población y Vivienda todos contamos. Infórmate, porque contigo somos Bolivia.